Otras informaciones, un jefe de seguridad de una empresa de vigilancia ha denunciado un robo también aquí en el centro de Bogotá. Tiene que ver con dos personas que entraron a un conjunto residencial bajo la modalidad del trencito. Entran con los habitantes del conjunto residencial, ingresan a un apartamento, roban. Pero mucha atención, encuentran unas llaves, unas llaves de un vehículo dentro del apartamento. Y en el video que les vamos a mostrar a continuación, se ve cuando estas personas salen a la parque aéreo, ubican el carro hasta que accionan la alarma, sueltan los seguros, se suben al carro y se lo roban. Esto es lo que denuncia el jefe de seguridad. Encontraron las llaves dentro de un apartamento y salieron al parque aéreo a accionar la alarma hasta que ubicaron el carro al que correspondía esas llaves y salieron por la puerta vehicular con el carro.